Hola Tréboles, estamos de regreso y hoy se viene el evento Cultivar el Talento en la búsqueda de Penny y bueno, sin más preámbulo, ¡vamos! Bueno Si estaban pegados en alguno de estos niveles, denle like al video Y si este video te salió en recomendados, ¡dale like! Y suscríbete, que no te cuesta nada y es totalmente gratis y me ayudarás bastante Y bueno Vaya, este nivel se parece mucho al nivel 1 de Malos Pelos, un segundo Yo tenía en mi canal un video sobre los 5 niveles de Malos Pelos Si tan solo pudiera encontrarlo Es demasiado antiguo para que salga en recientes o al menos eso creo Lo más probable es que no A ver, en los más antiguos, de verdad lo encontraremos A ver Aquí está la miniatura Bueno Encontramos el video A ver No, 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 ese no es Es de la pelea de jefe Este es el definitivo Quería decirles Que ya podremos descubrir A ver Los gustos que elegí son la Entonces, así es como se veía el equipo en ese video Vamos a intentar a ver qué tal nos va Y no olviden Que si les salió ese video en recomendados Suscríbanse al canal Que la suscripción no te cuesta nada Es totalmente gratis Y me ayudarás bastante No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vaya Este nivel Es muy parecido al nivel Está muy parecido Al cuarto nivel Del evento rarezas de la edad de hierro No lo puedo creer, excepto por las grosellas eléctricas La verdad no me convence mucho la grosella eléctrica en este tipo de niveles Es una de las plantas más inútiles en todo el juego según mi opinión El evento rarezas de la edad de hierro se lanzó antes de que creara el canal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sabía que era Besombiel Me gusta mucho Besombiel Es muy divertido La verdad no entiendo por qué Endurian es considerado mejor que Kiwi Bestia Si Kiwi Bestia regresa al ataque y ataca muy, muy fuerte Y en cambio el Endurian no tiene esa fuerza que va aumentando Y bueno No, 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 no Y bueno, no, no no$0 ыми las por qué y enemies O Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a hacer un corte por aquí. Perdón por el corte es que... Yo no tenía combustible. Vamos a ganar el último nivel. Bueno, vienen muchos zombies rotos. Entonces necesitaremos un equipo muy fuerte. ¡Gracias. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!